Sí, estamos llevando una muy buena temporada de los espectáculos para chicos articulando con las productoras de Buenos Aires, en este caso con Luca Tamer que es el productor artístico de todos estos espectáculos y específicamente del que se viene el próximo viernes 23 que es el show nuevo de Panan, el show de Panan y Circo se llama el espectáculo, un espectáculo interactivo que fusiona todo el material de Panan, las canciones que ya de varias décadas viene leyendo y atrapando a los chicos Panan con sus canciones y a eso ahora sumándole un espectáculo interactivo de circo con malabaristas y también personajes de los que ella dio a conocer en toda su trayectoria como la bruja y otros personajes Miguel, los que asistan a ver el espectáculo de este viernes 23 de septiembre van a encontrarse con todo lo que de pronto muestra la tele o sea el espectáculo completo de Panan porque sabemos que por ahí cuando las compañías salen a girar al interior suelen a lo mejor venir con alguna versión, diríamos, cuestiones de traslado y demás alguna versión un poco reducida Sí, no, 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 estamos nosotros con Luca especialmente chequeando en todos los espectáculos que trajimos a la ciudad en caso de la granja, todos los espectáculos que vinieron son espectáculos originales donde tienen toda una estructura este espectáculo de Panan se los monta en una cancha o en teatro de espacios mucho más grande así que esto se va a encontrar reducido pero con toda la técnica y no sacan, no restando sino poniendo realmente el espectáculo como debe ser en este caso en el teatro Ateneo Bueno, la posibilidad entonces de... todavía quedan entradas, ¿no? Sí, quedan entradas, estamos aquí a la venta en Fotolimpos desde el espacio este que, bueno, nos permite vender las entradas hasta el día 23 inclusive que vamos a estar vendiendo las entradas acá así que quedan algunos espacios así que la gente que todavía está interesada y que de pronto de otros puntos que no se hace a Espeña quieren venir, se pueden acercar acá o al número de contacto que es 364-45-24-990 que es el número de teléfono de la productora y de la boleta Miguel, ¿posibilidades a partir de la venta, de la preventa de entradas de una segunda función? Mirá, eso es lo que por ahí estamos la pata de la producción en gira estamos planteando a los productores específicamente a Panam y por ahí estamos considerando de sumar una nueva función creemos que hasta ahora es imposible hasta ahora es imposible pero creemos que a medida que vaya pasando el tiempo esto se pueda dar una segunda función siendo que hoy faltando casi dos semanas del show tenemos casi más del 70% vendidas de las entradas ¿Recordamos para finalizar el precio de las entradas? Las entradas tienen un costo de la fila 1 a la 28, 400 pesos de la fila 29 a la 33, 350 y la platea alta 300 pesos